Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 1 de abril y el viernes día 5. Comenzamos. Comenzamos con el lunes cuando conocíamos ese programa de actividades de la decimosexta edición de las jornadas de crecimiento personal que en este mes de abril se celebra abordando la sexualidad consciente. La Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán a través del Servicio de Atención Psicológica organiza la decimosexta edición de las jornadas de crecimiento personal de Mogán que tendrá lugar el día 18 y 19 de abril y se centrarán en la sexualidad consciente de la mano de Ana Sierra, psicóloga, sexóloga clínica y escritora y comunicadora. El Centro Bolivalente de Arguineguín albergará estas jornadas ya consolidadas en el calendario municipal de eventos denominadas revolución sexual del caos a la conciencia y felicidad sexual. Las personas asistentes ahondarán en la sexualidad y concretamente en cómo disfrutar de esta plenamente estableciendo una conexión más profunda con uno mismo trabajando en el autoconocimiento y la autoestima. Este año las jornadas de crecimiento personal que se van a celebrar el 18 y 19 de abril en el Centro Bolivalente de Arguineguín van a abordar la sexualidad. Desde el Departamento de Psicólogas de Servicios Sociales hemos querido abordar el tema de la sexualidad trayendo a la ponente Ana Sierra, la cual es una psicóloga, sexóloga, escritora y comunicadora, entre otros, que va a abordar la revolución sexual entre el caos y la conciencia sexual y la verdad que nos va a ayudar mucho. Vamos a aprender a aplicar muchas cositas para nuestro crecimiento personal y a la vez pues nos vamos a divertir mucho. Todo esto es para nuestros vecinos de Moan de manera gratuita, simplemente hay que apuntarse llamando a 928-1588-00 extensión 5101 y nada, desde aquí animarlos a todos, vamos a aprender muchísimo y ahí los esperamos. La institución educativa ECA.edu ha abierto oficialmente su periodo de recepción de matrícula, lo hace antes del tiempo acordado, dada la alta demanda recibida en el pasado curso académico. Dada la alta demanda del curso vigente en el que se quedaron sin plazas algunas personas, la institución educativa ha decidido adelantar las fechas para los moganeros que quieran estudiar formación inicial, secundaria o bachiller. Entre las novedades destaca la puesta en marcha de la educación inicial para personas adultas y educación secundaria para personas adultas adaptándose a la nueva ley educativa LOMLOE y que permitirá al alumnado tener su título oficial de secundaria en dos años. Ahora mismo nos encontramos ya inmersos, aunque no ha terminado el curso, en la matriculación de formación reglada para el curso 24-25, tanto lo que es formación inicial, secundaria como bachillerato. ¿Por qué hemos empezado este año tan pronto? Porque el curso, este curso en el que estamos ahora mismo, el 23-24, por primera vez ECA se ha quedado sin plazas disponibles. Entonces, bueno, es una forma de, nos va a permitir poder gestionar bien los recursos y que nadie se quede sin estudiar. Estamos ya implantando LOMLOE y bueno, pues ahora con el cambio de ley, eso se puede sacar, por ejemplo, en dos años, con lo cual ese ha sido uno de los motivos del boom de matrículas. Invito a todas las personas que viven en el municipio a que vengan a matricularse. Pueden venir aquí a la Plaza de las Marañuelas lunes y martes de nueve a una de la tarde y bueno, pueden traer ya incluso certificados de notas para ver en qué etapa, en qué nivel se les puede matricular y trazar un itinerario adaptado a sus necesidades. Pasamos al martes, al segundo día de la semana, cuando les informamos sobre el programa de actividades de la tercera edición de esas Jornadas de Salud Mental que se celebran en nuestro municipio también en el mes de abril. Estas jornadas, este año, girarán en torno a la salud mental en la educación. La Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán organiza la tercera edición de las Jornadas de Educación que en esta ocasión ahondarán en la salud mental. Pedro Martín Embarrajón, coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, estará al frente de estas charlas bajo el título La Importancia de la Salud Mental en la Educación. La primera de las sesiones tendrá lugar el martes día 23 de abril a las cinco y media de la tarde en el Centro Bolivalente de Arguineguín. Aquellos interesados deberán retirar las entradas en agendamogan.es. La segunda sesión será el miércoles 24 a las tres y media y será para profesionales del ámbito educativo en el IES Arguineguín, Lidia Pulido. En el mes de abril contaremos con las terceras Jornadas de Educación. En esta ocasión tendremos a Pedro Martín Barrajón Morán, que es el director nacional de la Red de Psicólogos en cuanto a prevención del suicidio. Se desarrollarán el próximo 23 y 24 de abril. El 23 estará dirigida a todas las familias y se hará en el Centro Bolivalente de Arguineguín y el 24 será en el IES Arguineguín dirigida a profesionales. Para poder asistir se requiere la retirada de entrada en agendamogan.es. La asistencia es completamente gratuita. Si es cierto que deben reservar las entradas para poder asegurarse la asistencia a dichas jornadas e invitarles a todos a que participen, ya que son unas charlas bastante enriquecedoras. Hemos decidido volver a contar con Pedro, ya que con las charlas que tuvimos el año pasado, que se metieron tanto en los centros escolares como en el Mocán, que se hizo de manera abierta para todos los públicos, tuvo bastante aceptación. Fueron charlas que tuvieron bastante éxito, la gente salió muy contenta y creemos que si algo funciona tenemos que seguir trabajando en esa línea para poder contribuir y aportar nuestro granito de arena a una problemática que hay en la sociedad como es la salud mental. El miércoles día 3 de abril tenía lugar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de marzo. Entre los puntos del día destacar la nueva creación de un parque en la localidad de Playa Alcura y también la rehabilitación de la Plaza de Barranquillo Andrés y Soria. En la sesión ordinaria del Pleno de Mocán celebrada este miércoles se ha aprobado una ordenanza municipal provisional que permitirá ejecutar mejoras en Barranquillo Andrés, concretamente en lo que respecta a la accesibilidad de la Plaza Álamo y Mejía y la dotación de un nuevo local polivalente de 90 metros cuadrados. También se ha aprobado otra para poder habilitar un espacio público de esparcimiento en la urbanización de Playa del Cura, hasta ahora carente de este tipo de servicios. Pues hoy hemos celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo. Entre otros asuntos destacan modificaciones de planeamiento, en este caso, de tres zonas del municipio. Pues en un primer caso, pues la modificación de una parcela municipal en Puerto Rico para mejorar la capacidad de edificación en dicha parcela, cara a este proyecto que tenemos en marca de ir, este plan de viviendas que estamos caminando, pues otro paso más hoy, en este caso con esta modificación de la parcela en Puerto Rico, en la calle Zaragoza, concretamente. También modificación de planeamiento en Playa del Cura, con el objeto de hacer en un futuro dotaciones de uso público de las que carece dicho barrio. Y, por último, en Barraquillo Andrés, para adaptar al planeamiento la Plaza Álamo y Mejías con el nuevo proyecto que ya se está culminando en su redacción, que dotará a esta plaza de un nuevo local polivalente de unos 90 metros cuadrados. Y la renovación de toda la plaza, evidentemente, con su mejora de accesibilidad. Por otro lado, también en este pleno, pues se ha llevado el reconocimiento de obligaciones de 283.000 euros, aproximadamente, que correspondían sobre todo a facturas de suministro de agua, que ya vienen tramitándose con este tipo de expedientes en los últimos tiempos, debido a la interpretación de la nueva ley de contratos. Y, pues también la toma de conocimiento, destacar la toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto de 2023, del ejercicio 2023. Un ejercicio que terminábamos con una ejecución de más de 70 millones de euros y con un resultado líquido a favor, una diferencia entre ingresos y gastos, de 9 millones de euros. Durante el debate del pleno, la propia alcaldesa ha manifestado un asunto que desde el PSOE hemos preguntado en ruegos y preguntas, que es en relación a en qué lista deben apuntarse los vecinos y vecinas de Mogán que quieran ser demandantes de vivienda pública. Y nos ha dicho que a día de hoy todavía no hay ninguna lista municipal, que en el momento en que eso ocurra se dará publicidad en las redes sociales del Ayuntamiento. Por lo tanto, respuesta a preguntas del PSOE, a día de hoy no hay lista para apuntarse las viviendas municipales, o sea, lista municipal para apuntarse para las viviendas de protección oficial, más allá del listado demandante de vivienda del Gobierno de Canarias. Pero a nivel municipal, a día de hoy todavía no hay ninguna lista en cierre. Desde Nueva Canaria vamos a estar siempre a favor de la construcción de vivienda, vivienda pública, creemos que es uno de los problemas más importantes de este municipio, pero sí, vamos a estar vigilantes para que se haga bien y se haga de una buena forma y que esté dispuesta, disponible a todos los ciudadanos. Desde Nueva Canaria van a tener el apoyo de todos los ciudadanos del municipio para que se hagan vivienda, pero que se hagan bien y en terreno municipal. El próximo mes de mayo tendrá lugar un encuentro, un workshop empresarial formativo para el sector náutico-cultural. El Centro Tecnológico de Ciencias Marinas y Turitech organizan con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán un workshop formativo empresarial para la creación de itinerarios náuticos culturales el próximo 16 de mayo de 6 de la tarde a 8 de la tarde en el Centro Polivalente de Arguineguín. Algunos de los puntos que se tratarán en el programa será el diseño de itinerarios y formulación de rutas, validación de los estándares de calidad y sostenibilidad o la promoción y comercialización de los itinerarios náuticos culturales. Para inscribirse en esta actividad pueden acceder al formulario a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán o escaneando el código QR. La actividad se enmarca en el proyecto de la red de cruceros costeros y fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España. El jueves en los servicios informativos mostramos las imágenes de la visita de la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, a las obras que se están realizando en el entorno de Playa de Mogán. Estamos aquí en Playa Mogán, girando visita a ver cómo se han iniciado las obras de cambio de pavimento en todo lo que es esta parte nueva de Playa de Mogán. Se han hecho varias reuniones por parte de los concejales en consenso con todos los comerciantes para pactar las fechas de trabajo, sobre todo en primera línea de mar. Se van a ensanchar aceras, se van a cambiar determinadas luminarias. En definitiva, seguimos con ese plan de transformación a los diferentes núcleos del municipio de Mogán, especialmente aquí en Playa de Mogán. Es una inversión de 1.400.000 euros lo que se está llevando a día de hoy. El plazo de finalización de la obra es a final de año. Esperemos acabar antes, pero bueno, tenemos hasta final de año. Y son fondos procedentes de los famosos Next Generation. Por tanto, tiene una justificación a finales de año y tenemos que justificar. Y como no puede ser de otra manera, como siempre, el Ayuntamiento de Mogán para eso, la verdad que hace una buena labor. Como he dicho en otras ocasiones, pues bueno, nosotros seguimos con nuestro compromiso de programa electoral, a lo que nos hemos comprometido con los vecinos, que ahora en mayo hacemos un año, de seguir transformando y mejorando el municipio de Mogán para los residentes y para aquellos que nos visitan, para ser un municipio mucho más atractivo. Así que, por nuestra parte, continuamos la senda de las diferentes obras en los diferentes barrios. El jueves también veíamos las imágenes de esa celebración con motivo del Día Mundial del Teatro que tuvo lugar en la tarde del miércoles en el Centro Cultural El Mogán, donde participaron vecinos del municipio de Mogán y también de Teror. Con motivo del Día Mundial del Teatro, las Escuelas Artísticas de Mogán y la Escuela Municipal de Música Candido y Teror llevaron a cabo un evento cultural en la tarde de ayer miércoles 3 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Mogán, con entrada libre. El alumnado de las Escuelas Artísticas de Mogán interpretaron sobre el escenario grandes clásicos y reconocidas escenas del Teatro Universal. Por su parte, los alumnos procedentes de Teror presentaron una obra de creación inédita bajo el título El Hotel. Y pasamos al viernes, al último día de la semana, donde les mostramos las imágenes de esa visita realizada a la calle Rivera del Carmen, en Playa de Mogán, una calle donde se han renovado recientemente las aceras. El Ayuntamiento de Mogán ha concluido la rehabilitación de aceras y mejoras de la accesibilidad en 163 metros lineales de la avenida El Marinero, en el barrio de Lomoquiebre. A esta actuación se han destinado en torno a 41.000 euros de fondos municipales. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Tráfico y Transporte, Víctor Gutiérrez, y el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, han visitado la zona para comprobar el resultado de los trabajos. Este último, Edil, ha explicado que se han renovado 163 metros lineales de bordillo y 386 metros cuadrados de pavimento, dado que se encontraban en un estado bastante deteriorado. Visitamos hoy la calle Rivera del Carmen, lo que es la entrada de Playa de Mogán, donde recientemente hemos culminado una actuación de renovación de aceras, concretamente 163 metros lineales de bordillo, un total de 386 metros cuadrados de piso de acera, que era lo que se encontraba en más mal estado, en un estado bastante deteriorado, y actuamos con cierta urgencia por este deterioro. En un futuro próximo ya iremos acometiendo el otro margen de esta calle. Es una actuación de un coste de algo más de 41 mil euros financiadas con fondos municipales. Además de la propia renovación de lo que es las aceras y bordillos en sí, pues también evidentemente en esta zona tiene ahora mejoras de accesibilidad. Los usuarios del CAP celebraron el Día Mundial de la Salud Mental este viernes con un programa de actividades que giraba en torno o bajo el lema Cada Carcajada te recompone el alma. Con motivo del Día Mundial de la Salud, que tendrá lugar este domingo, día 7 de abril, los usuarios del Centro para la Autonomía Personal de Mogán han celebrado esta mañana una jornada dedicada a la salud. Bajo el lema Cada Carcajada te recompone el alma, en este día los mayores del centro realizan y disfrutan de diferentes actividades como una caminata adaptada por el paseo junto al barranco de Arguiniguin o la actuación del payaso Zapito. Este año ha dedicado el Día a la importancia de tener una buena salud mental, haciendo un especial hincapié en la importancia que tiene la risa en nuestro día a día para levantar el ánimo como un remedio poderoso para el bienestar emocional. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, que lo celebramos todos los años, en relación con el Día Mundial de la Salud, que será el día 7 de abril. Y bueno, este año el motivo es la felicidad. Y como siempre lo celebramos con la caminata por la salud, que es lo que hemos estado desarrollando hoy. Además, relacionado con este tema, luego tendremos una actuación del payaso Zapito, que yo creo que se lo van a pasar muy bien, que vendrá ahora a continuación. ¿Hagan un poquito del lema de este año, del tema que gira en torno a esta actividad? Una carcajada te reconforta el alma y la idea es un poco relacionar la felicidad con el reírnos, el tomarnos la vida con algo de humor, a pesar de que pueda ser a veces complicada. Y siempre tener, entre todos los momentos de la vida, un poquito de humor acompañándonos. Bueno Carmen, coménteme un poco, ¿cómo se ha pasado el día de hoy? Bienísimo, lo paso hoy bien y cada vez que vengo lo paso bien. ¿Qué actividad realizaron en el día de hoy? Hoy la actividad es correr, por el día de la salud. ¿Y por qué es importante correr? Bueno, es importante correr por el hecho de que es preferible para nuestro cuerpo y nuestras enfermedades también, que vaya batiéndose de una forma o de otra. ¿A usted le gusta caminar? Sí, todos los días. Después a las 7 salimos una amiga y yo a caminar todo alrededor de la casa. De la casa, no, de donde está el mercadito y todos esos sitios por acá. Lo único que yo digo es que no se arrepientan nunca de he venido aquí. Esto ha sido lo mejor que han puesto para las pobres ancianas. Que ese hijo de único podemos tener un poquito de vida. Porque ¿qué hacemos solas? Dime. No hacemos nada. Solas no hacemos nada. Pues yo para mí, esto es mi vida. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, comprendidos entre el lunes día 1 de abril y el viernes día 5. Esperemos que estén disfrutando del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes con más información. Mientras tanto, sean felices. Radio Televisión Mogán,